El cadáver del Mono Jojoy ya ha sido identificado, aunque no ha sido evacuado del lugar del bombardeo, donde al parecer continúan los combates. En ese lugar habrían fallecido una veintena de guerrilleros que conformaban el anillo de seguridad del jefe militar de la FARC, el hombre más buscado en el país junto a su máximo jefe, Guillermo León Suárez, alias Alfonso Cano. La muerte del Mono Jojoy es uno de los golpes más importantes contra la guerrilla en los últimos años y se produce en el inicio del mandato del presidente Juan Manuel Santos, que asumió el mandato el pasado 7 de agosto. Bueno, hola Leo, me hace que... ¡Ah! ¿Ya arrancó el programa? Estamos hablando del Mono Jojoy y por alguna extraña razón tenemos un contacto con el Mono Coco para conocer a esta situación... ¡Coco! ¿Qué pasa, Coco? ¿Está gritando Jojoy? Pará, Coco. La bomba, una bomba, así como... ¿Coco, vos conocías a Jojoy? Yo estabaendo arriba, yo estabaendo arriba en el baño. Desde un año. El papel higiénico. El papel higiénico. ¿Y no? Sí. ¡Bomba! Había una bomba en el papel higiénico. Estamos todos locos. ¿De dónde conocías a Jojoy, Coco? De la hueá junto. ¿De la hueá junto? Claro. ¿Pero qué clase de la hueá junto? a uno, Coco. No, no, no. Pará, vos... Pará. ¿Vos peleaste con el mono Jojoy entonces junto a la FARC? O sea que podemos decir que tenés cierta afinidad ideológica con la FARC. No, no, pará, pará. ¿Vos sos un mercenario entonces, Coco? No, 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 no expliques tanto, Coco. Te vamos a hacer una última pregunta. Ahora que el mono Jojoy no está, ¿podés contarnos quién es el nuevo número uno de la FARC? ¡Papá! 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 La palabra. O sea que se fue el mono Jojoy. No, no. Es un poco... Es un mono un poco más desbundado. ¿Hacés el mono? ¡No! 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 ¡Está durísimo! ¡Está durísimo, Coco! ¡No! Bueno, no, Coco. Cuidado porque sigue bombardeando. No terminó todavía el ataque. ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡No! ¡No me han matado! ¡No me han matado! Gracias, Coco. Gracias, Coco. Suerte. ¡La próxima! Bien. Volvamos a la anormalidad. Diego Lagos. Estaba el mono Jojoy y ahora el mono Coco. Y ahora el mono Coco. Y después, no sé, vendrá el mono Mario si lo sacan de dentro del freezer. Bueno, Nacho, te van a dar alguna noticia. Dale, dale. No sé por qué tenemos acá una viñeta. Pará, pará un segundo, pará un segundo.